¿Qué es la respuesta de la respuesta? ¿Qué es la respuesta? Porque hay que revisar muchas áreas de la intervención y, sobre todo, yo concluiría lo que resaltó el trabajar con atención primaria, con los profesionales de la salud, para detectar posibles casos de mutilación genital femenina y insistió mucho en ello y yo como me parece muy interesante resaltarlo. Creo que también todo lo que propuso ACNUR sobre que se considere asilo y que se consideren refugiadas las personas que sufren mutilación genital femenina, también fue una conclusión muy interesante y muy importante. Y luego, realmente, las experiencias prácticas europeas que tuvimos en países como Noruega y como Francia, cuyos flujos migratorios llevan mucho más tiempo que en España, sus experiencias prácticas fueron muy interesantes porque llevan mucho más tiempo trabajando en la mutilación genital femenina. Entonces, cómo trabajan con los distintos profesionales y, sobre todo, también cómo trabajan directamente con las víctimas y con las… se haya producido ya la mutilación o esté lo que es más importante intentar prevenirla. Bueno, voy a presentar ahora a una de las personas más conocidas y reconocidas que tenemos en España, que es Amélia Balcárcel. Yo creo que es conocida y reconocida porque siempre aprendemos mucho de ella. Es una gran sabia y, bueno, yo haré algunas pinceladas de su currículum. Es catedrática de filosofía moral y política de la UNED. Es miembra del Consejo de Estado, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, patrona de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, patrona de la Biblioteca Nacional, es jurado de los Premios Príncipes de Asturias, ha sido consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias y pertenece al Real Instituto Elcano, hay ya múltiples consejos editoriales, jurados, comisiones y mecenazgos. Desde luego tiene una amplia labor en la docencia y la investigación, fundamentalmente en dos campos, en filosofía y en feminismo. Tiene muchísimas publicaciones sobre filosofía, ética y feminismo. Por ejemplo, Hegel y la ética, sexo y filosofía, que ahora se ha vuelto a reeditar, o sea, que recientemente, hace muy poco tiempo. El miedo a la igualdad y ética para un mundo global. Y luego sus libros más recientes son Hablemos de Dios, en colaboración con Victoria Camps, y Feminismo en el mundo global. Sin más, le doy la palabra a Amelia Valcarcel. Buenos días, funciona, ¿verdad? ¿Me pueden ustedes oír? Muchas gracias. Bueno, yo estoy contenta también de sumarme a estas jornadas suyas que tratan, entiendo, de entender un fenómeno, este del que hablamos, la ablación, y tratan de entender sobre todo cómo y por qué se produce ese fenómeno en Europa, en Europa y en general en Occidente, es decir, en los países de acogida de un porcentaje de población migrante que viene de los países donde la ablación sea una práctica corriente, avalada por el conjunto de tradiciones. Eso, digamos, es su dedicación como personas que se interesan por este asunto. En realidad, de eso saben todas y todos ustedes más que yo, puesto que entiendo que una gran mayoría está sobre el terreno y se dedica precisamente a entender esto y tratar de frenarlo. Yo tengo que hablar desde otro punto de vista, necesariamente, y que será, en parte, el derivado de la antropología con algunas consideraciones generales sobre el estatuto, digamos, de derechos al que pudiera afectar este tipo de práctica. Así que, sin más, pues, vamos a tener que entrar en una cuestión general bastante conocida, bastante estudiada, que son las marcas en los cuerpos. Marcas en los cuerpos. En los, digamos, son prácticas inmemoriales que casi todos los grupos humanos han desarrollado. marcar los cuerpos. Y tiene que ver directamente con el proceso de hominización. Si recuerdan, hace no tanto, pues, a década, década y poco, fue descubierto en los Alpes un cadáver que se había momificado por efecto del frío de unos 5.000 años de antigüedad. Al principio, además, sucedieron estas cosas que a veces ocurren en este tipo de descubrimientos, que la gente no calcula eso y dice, ha habido una investigación policial hasta que la patencia del asunto dejó ver que se trataba de alguien que había perdido la vida, pues, probablemente hacía 5.000 años en unos parajes especialmente fríos, las montañas alpinas. Y el cadáver estaba tan relativamente bien conservado que conserva la piel, conserva parte del vestuario, o sea, que nos podemos hacer una idea, incluso de su, no solo de sus rasgos físicos, sino de lo que había consumido, lo que había comido, cuál era su dieta el día anterior a que sucediera esto. Y poder encontrar esto sucedió como parte del deshielo de una morrena glaciar, donde obviamente esa persona había muerto y eso había permitido la conservación. Como también saben, hay actualmente un museo dedicado a esto. Pues, la cosa que me interesa a mí es que nos fijemos en lo siguiente. En ese cuerpo aparecen las marcas en los cuerpos. Está tatuado. Tiene diversos tatuajes en piernas, sobre todo, que indican acciones rituales de marcar el cuerpo. Es muy notable esto, pero todas, absolutamente todas las culturas humanas han marcado los cuerpos. Es decir, han decidido que un cuerpo no es humano hasta que sobre la propia carne de ese cuerpo no se realiza una intervención de marcado. Y esa intervención de marcado varía y varía de un modo significativo de unas culturas a otras. Las intervenciones de marcado más fáciles que conocemos, y digo fáciles, no porque sean fáciles de realizar, sino porque son fáciles de retirar, son, por ejemplo, todas las que marcan el pelo. Levi-Strauss, a lo largo de su obra, trata de encontrar la correlación que exista entre 52 formas diferentes de cortar el pelo y dejarlo marcado en determinadas tribus de Amazonia y lo que eso tenga que ver con el mundo simbólico en que viven. Él lo intenta, realiza una matriz muy amplia, y realmente yo creo que no es capaz de sacar ninguna conclusión porque no hay manera de hacerlo. Sencillamente hay toda esa serie de marcas. ¿Para qué sirven las marcas? Las marcas sirven para humanizar. Es decir, lo que sale según sale de la vida no es humano nunca. Es humano cuando el grupo lo acepta como humano, y para aceptarlo generalmente lo marca. Por lo tanto, y a medida que la vida se va haciendo más entera y más adulta, lo marcan mediante los signos, como les decía, signos fáciles, los cortes de pelo, signos fáciles, las pinturas, las pinturas rituales. Habrán visto cientos de reportajes en Amazonia, donde todavía se utilizan mucho las pinturas, en los brazos, la cara. Las pinturas, por ejemplo, en todo el norte de África, las mujeres, las manos. Los cuerpos están siendo pintados. ¿Qué le pasa a esta marca? Pues que es fácil de retirar. Una marca como la pintura, pues más o menos en un tiempo se va. Una marca como el tatuaje es una marca más perenne. Y muchas culturas humanas se tatúan. Se tatúan y la explicación EMIC, recuerden la división EMIC-ETIC, EMIC en un grupo humano se puede observar una práctica. Observada esa práctica, habrá dos tipos de explicaciones siempre. La explicación EMIC es la que dará el grupo y el individuo que se somete o que hace la práctica. Eso es lo que llamamos una explicación EMIC. Dirá, lo hacemos porque siempre se ha hecho, lo hacemos porque es bueno para la salud, lo hacemos porque trae suerte. Y al lado de esa aparece una explicación del que no pertenece al grupo, que es la explicación ETIC. En realidad, la explicación EMIC y la ETIC no coinciden casi nunca. ¿Por qué? Porque quien observa lo que hace es, toma esa práctica y la mete dentro, digamos, hablamos de la cadena de representaciones en la cual adquiere verdadero sentido. Y entonces trata de interpretarla a la luz de esta cadena completa, que suele ser una cadena causal que explica la propia permanencia y vigencia del grupo. La explicación EMIC de todas las marcas corpóreas casi siempre es la tradición, siempre se ha hecho. Dos, el miedo, no sabemos qué podría pasar si no se hace. O sea, no podemos dejar de hacerlo, siempre se ha hecho. La desgracia podría ocurrir si esto no se realiza. Y generalmente un grupo humano no se mueve de ahí. ¿De qué más marcas hablamos? De las que son más perennes. Vamos de menos a más, digamos. Marcas del cabello, marcas de la pintura. Las escarificaciones, que son incisiones realizadas en la piel con tal tipo de técnicas que el resultado resulte permanente, que el resultado sea permanente. Dependiendo, muchos grupos humanos se hacen escarificaciones en los brazos, en partes muy visibles, en la espalda, a veces en el rostro. Recuerden, por ejemplo, en Territorio Bereber y hasta hace nada, las mujeres llevaban tatuado el rostro, con ceniza, o sea, incisión, que se llena de ceniza, entonces se hace permanente. El rostro queda tatuado. Pero en algunos sitios además aparece la escarificación. Es decir, se trata de que la piel quede levantada y forme una especie de, como adorno permanente, ¿no? Una especie de collar, una hilas. Para esto siempre hay gente especializada. Es decir, los grupos humanos cuando realizan, por ejemplo, escarificaciones, saben que es una cosa que duele y es molesta, pero no quieren que nadie sufra más consecuencias que ese dolor. Es decir, no ponen a nadie en un riesgo mayor que el sufrir la molestia. Muchas veces el sufrir la molestia viene a presentarse también como una prueba y algunas de estas actividades de marcar los cuerpos, por lo tanto, son actividades relativamente tardías. Se realizan en el momento de la adolescencia. Para presentarse como pruebas de valor. Están presentadas generalmente las que se presentan como pruebas de valor, de resistencia, de resistir al dolor, por ejemplo, de que alguien merece pertenecer a un grupo porque cumple ya, sabe resistir al dolor. Generalmente estas pruebas, muchas de ellas están asociadas con la masculinidad. Las pruebas de resistencia al dolor. Aunque las hay que, por lo contrario, son femeninas. Piensen que en el sur de Etiopía existen culturas en las que los varones dan de latigazos de la forma más cruel a las mujeres durante un día ritual y estas están orgullosas de las marcas que les dejan terribles porque han soportado ese dolor. Es decir, hay pruebas de soportar dolor, lo cual hace al individuo, se supone que merecedor del estatus de pertenecer al grupo. No les extrañe, por ejemplo, que a veces cuando una niña se niega a la ablación, lo que su familia le diga es, no eres valiente. Porque en realidad se trata de una prueba también, allá donde la ablación se realiza tardíamente. El qué pasa con esto, voy a dejarlo para que se entienda después en el contexto de qué tiene que ver Occidente, es decir, nuestro tipo cultural, con el cambio de estas prácticas. No solo con la permanencia, no. ¿Por qué cambian también? ¿Por qué se hacen antes? De entre las marcas en los cuerpos estamos llegando a las escarificaciones. Estas suelen ser las más permanentes. Pero hay marcas, las últimas, directamente que se realizan sobre el sexo, sobre los órganos sexuales. Y estas son las que conocemos por el nombre de circuncisiones. Y lo que se nos va a decir siempre también, por parte de la respuesta EMIC, de un grupo, es esto no afecta especialmente a las mujeres, a los niños también los circuncidamos. Es decir, hay una práctica común, es la circuncisión. El sexo tiene que estar marcado, la marca en el cuerpo tiene que ir en el sexo. Ahora bien, no hay ninguna particular manera de maltratar, dirá el grupo, a las mujeres en esto, puesto que se realiza sobre los dos sexos. El mapa de la ablación coincide con el mapa de la circuncisión masculina. Y el mapa es ese que tenemos ahí. ¿De cuándo vienen estas prácticas? Son prácticas inmemoriales. Marcar directamente en el sexo, verán, prácticamente circuncisión masculina y femenina de esta forma, el lugar de prevalencia es este, ese enorme cinturón de África. Las culturas asiáticas han utilizado mucho más marcas en los cuerpos, en los cuerpos femeninos, por ejemplo, piensen en el pie de las mujeres de clase alta, que no pueden caminar, en el pie que queda así, esta es la forma de un pie, ¿no? Los dedos están hacia abajo, solo el pulgar sobresale y hay un muñón en el que las mujeres se apoyaban. Práctica que fue interrumpida por el gobierno chino simplemente por orden gubernamental y fuera, ¿no? Y fue abolida la práctica del vendaje de los pies. Pero, de nuevo, se trata cada, cada, es como si dijéramos, cada tipo de humanidad ha imaginado sus marcas. ¿Recuerdan a las mujeres jirafa? Si se trata de ir poniendo collares, hasta que el cuello es tan alto que realmente, si alguien perdiera los collares no se podría mantener con vida. Ese cuello no puede estar, no se sostiene, ¿no? Explicación emic. Esto lo hacemos para que a las mujeres no se ascoman los tigres. Si los tigres fueran a morderlas en el cuello, no podrían hacer nada. ¿Recuerdan también el caso, por ejemplo, de las grandes placas labiales de algunos pueblos? Hay a veces, dice, ¿y esto por qué? Dice, porque estamos más guapos. La explicación emic, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que un grupo se considera a sí mismo totalmente diferente que otros. Es una cosa que hay que tener siempre en cuenta también. La noción de humanidad es muy tardía. La noción de que pertenecemos a una misma especie. Más bien, todos los grupos humanos tienden a pensar que ellos solo, solo ellos son humanos y los demás no lo son. Son una cosa que se parece. Y las marcas son las que aseguran la humanidad. De tal manera que cuando a alguien, digamos, se le dice que levante una marca, que no la realice, voy a dejar de ser yo, voy a dejar de pertenecer a mi gente. Y mi gente es la gente que es la gente. Por ejemplo, yo que sé, árabe. Ahora que decimos mucho árabe por necesidades del guión. Árabe quiere decir gente. Veo un árabe, veo dos árabes venir, veo dos personas que vienen. Árabe. Y muchos grupos humanos, la palabra con la que dicen ser humano y la palabra que les nombra a ellos mismos es la misma palabra. Todos los demás es que no son exactamente. Son otra cosa. Pero no son exactamente humanos hasta que no estén bajo mi ley. Hasta que no crean lo mismo que yo. Por eso todas las creencias, además, son tan difíciles. Hombre, ¿me estoy cargando la cosa esta? No, ¿verdad? Todas las creencias, es que esta parte es más dura, por eso ha decidido caerse. Cuando alguien se vuelve agnóstico, un poco agnóstico, lo primero que ve es lo raro que es, lo raras que son las cosas que la gente cree. Dice, pero qué raro, ¿no? O sea, qué historias más difíciles. Dice, sí, tienen que ser difíciles. Las historias que son para creer no pueden ser historias fáciles. Tienen que ser enormemente difíciles. Porque lo que asegura la creencia es que tú no traicionarás al grupo. Por lo tanto, si estás dispuesto a creer cosas francamente difíciles, tu adhesión está más asegurada que si te pones a decir que solo creerás lo que bien razonable te parezca. La cultura individualista en la que vivimos no es ni con mucho el tipo de cultura moral en que ha vivido la humanidad. La humanidad ha vivido una cultura de la marca en el cuerpo, la creencia en cosas muy complicadas y una fidelidad al grupo que está por encima de cualquier cosa. Porque alguien sin el grupo no es nada. Y estar fuera es lo peor que le puede ocurrir a nadie. ¿Vale? Entonces, ese es el contexto. Ese es el contexto de las circuncisiones. ¿Y cuál es la segunda parte? Pues la segunda parte es cuando nosotras, en este caso mujeres, decimos, es una práctica directamente antifemenina. La respuesta será no, no, la realizamos en los dos casos. Y la manera de seguir argumentando es, sí, pero no con las mismas consecuencias. Esto lo reservo como lo otro. Pongan la metáfora de la cocina. Cocinado este ingrediente se reserva junto con el anterior hasta el momento de hacer que coincidan para algo. ¿De dónde viene esta práctica? Si vemos simplemente el mapa nos haremos una idea. Donde tenga la mayor prevalencia. Donde tenga la mayor prevalencia. No es que tengamos la completa seguridad, pero allá donde tenga la mayor prevalencia podemos tener como hipótesis que allá ha nacido. Vale, y la mayor prevalencia es Egipto. A la circuncisión completa, se la sigue conociendo todavía, a circuncisión femenina completa, la ablación completa que supone extirpación del clítoris, cortar los labios menores. Es decir, no dejar nada, sino exclusivamente la vagina y la vulva a reducirla a exclusivamente los labios mayores. Se le sigue llamando circuncisión faraónica. Y en efecto, si por extraño que parezca, como la momificación es un proceso que a veces se hace bastante bien, esta circuncisión la encontramos en momias del Egipto faraónico. Lo cual quiere decir que es una práctica inmemorial. Que antes incluso, más probablemente, de que Egipto se convirtiera primero en jefatura y más tarde en uno de los primeros estados que la humanidad conoció, esta era una práctica corriente. Pero lo que normalmente les digo, esta práctica suele venir asociada con la circuncisión masculina. El primer trabajo, por lo tanto, hablando en estos términos, es separarlas. Vamos a hablar de la circuncisión masculina y para hablar de ello vamos a hablar de la Biblia, que es un texto muy interesante donde eso sale sin parar. Porque el pueblo de Israel es un pueblo que mantiene la circuncisión masculina, pero no la femenina. Esto es interesante. Es decir, podemos encontrar que donde haya circuncisión femenina, la habrá masculina. Y podemos encontrar pueblos que tienen circuncisión masculina, pero no femenina. Uno de ellos es especialmente importante por el enorme protagonismo que tiene en nuestra manera de entender el mundo. Porque es nada menos que nuestra matriz religiosa principal, que es Israel. Y es quien ha fabricado los textos que muchísima gente sigue considerando que son palabra de Dios y textos sagrados. Que no pueden ser, digamos, puestos en duda y que además forman el libro de uso de instrucciones de la vida de una gran cantidad de gente. Pues bien, en la Biblia se nos habla muy a menudo de la circuncisión masculina. Se nos dice quién la puede realizar, cuándo hay que realizarla, cuánto hay que pagar, cómo, todo. Se nos dan todos los detalles. De tal manera que sabemos cuándo se hace, quién la realiza, con qué la tiene que realizar, cómo se tiene que autorizar para realizarla, quién la realiza, en qué momento exactamente hay que hacerla. Y que hay que hacer incluso con el prepucio quitado después. Quiero que nos fijemos en una historia que ustedes quizás recuerden de la Biblia, es la historia de los Iquemitas. El pueblo de Israel pretende, y sus textos nos lo… y esto nos resulta interesante, y sus textos es lo que nos cuentan, que ellos han salido de Egipto. ¿Recuerdan esto? Ellos son egipcios. De alguna manera. Es decir, lo cuentan de dos maneras. A ellos les fue dado el territorio actual de Israel, por Dios, una versión. Dos, ellos vienen de Egipto donde vivían, sometidos a la esclavitud de los faraones, pero un gran libertador, que a la vez es el gran legislador, lo sacó de Egipto y los llevó a la tierra que su Dios les había prometido, que coincide también con el territorio de Israel. Son dos versiones. ¿Cómo hacen para unirlas? Una historia deliciosa, la historia de José. Uno de nosotros fue llevado allí, este llevó a todo el pueblo, pero luego nos fue mal y todos volvimos. Son egipcios. Es decir, Moisés es un nombre egipcio, como Ransés y como muchos otros. Vienen de un área de circuncisión, pero de circuncisión doble, masculina y femenina. Renuncian a la circuncisión femenina. No nos dicen nunca los textos cómo ni cuándo lo hicieron. Sabemos que lo hacen. Sabemos también que han estado en Babilonia, porque el texto lo cuenta. La cautividad de Babilonia. En Babilonia, digamos, que no era el caso. Uy, este es este. Entonces, por contacto, un pueblo puede haber tenido una práctica de abandonarla y mantener otra. ¿Cuál? La que lo individualice. Hasta tiempos muy recientes, un grupo humano en absoluto está dispuesto a dejarse diluir, como si fuera un azucarillo, en el seno de otro pueblo. Esto es dejar de existir. De nuevo, el primer ingrediente reservado. La cultura individualista es muy reciente. Entonces, la práctica de la circuncisión masculina se mantiene. Pero, ¿recuerda la historia de Siquem? O sea, cuando el pueblo elegido, Moisés ha muerto, pero entran en la tierra prometida. Y entonces, tienen un problema. En la ciudad de Siquem, el hijo del rey de Siquem se encapricha de una joven hebrea y la rapta, la viola y quiere casarse con ella. Esto es un problema para el pueblo de Israel. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Bueno, negocia con los siquemitas, los habitantes de Siquem y les dicen, es que no podemos casar a nuestra hija con vosotros porque vosotros sois incircuncisos. Vosotros no estáis circuncidados, sois impuros. Nosotros nos gustaría tener una alianza con vosotros, sin duda alguna, pero es que sois impuros, no podemos hacerla. A no ser que tengáis como nosotros el mismo ritual y os circuncidéis. Los siquemitas debían de estar francamente interesados por las hebreas porque deciden circuncidarse todos. Y entonces el texto dice, el pueblo de Israel esperó tres días al momento en que los dolores son más fuertes. Y entonces atacó Siquem y no dejó con vida a nadie. Todos fueron pasados a cuchillo. El pueblo de Israel había tomado como una gravísima ofensa esto y planteó la circuncisión de una manera engañosa para tomar su venganza y aprovechó los días en que los dolores son tan fuertes que no se podrían mover para matarlos a todos. Es decir, aunque una práctica no te hace exactamente igual al otro, pero ¿qué nos cuenta la historia de Siquem? Uno de los antropólogos que estudió más fue Pete Rivers y comienza uno de sus magníficos libros por la historia de Siquem porque cuenta cómo una vez, estando en la iglesia, se leyó la historia de Siquem y nunca jamás llegó en su adolescencia a entender por qué aquel texto era sagrado. ¿Qué contaba aquello? Si parecía contar una atrocidad. Así que eso le despertó la vocación antropológica. O sea, ¿qué historias son estas que nos trasladan los textos y qué significan? Pues bien, la historia de Siquem significa una cosa interesante que es la única que yo quiero retener aquí, aparte de las que Pete Rivers cuenta muy bien, les doy la bibliografía y ustedes se lo miran. Que Israel sabía perfectamente bien que una circuncisión no se le puede hacer a un varón adulto. observarán ustedes que los rituales de circuncisión son siempre muy tempranos, se les hacen a criaturas prácticamente recién nacidas. Porque el dolor es insoportable si se trata de un varón adulto. Pero no así los llamados rituales de circuncisión femenina que se hacen más tarde. Aunque sean igual o más dolorosos. porque tienen otra intención que es demostrar el valor y demostrar la sumisión. Demostrar que te arriesgarás al dolor y que es más, obedecerás al dolor. Que esa es lo que se te pide exactamente. El tipo de fidelidad que se te está pidiendo al grupo es la fidelidad que se te pedirá para tu marido, la fidelidad que se te pedirá para tu suegra, la fidelidad que se te pedirá para todos aquellos a quien vayas a pertenecer. Y ese es el rito de paso. No estamos simplemente ante una práctica rara como una escoriación o un tatuaje. Estamos ante una cosa muy profunda que se demanda en particular de las mujeres en los mismos grupos que realizando circuncisión masculina la realizan siempre en otro tiempo. Realizan luego, eso sí, pruebas también de fortaleza a los chicos cuando van a ser varones. Es más, algunos realizan renacimientos, una simulación de un nacimiento nuevo que viene del grupo varonil que pare al macho porque las mujeres no son capaces de parir hombres. Paren niños, son los hombres los que hacen hombres a los hombres. A día de hoy también y en Occidente también. Hay padres que creen que su hijo no sombra hasta que ellos no se lo llevan de putas. A ver, que estamos tratando con cosas muy antiguas que tienen mucho que ver con cómo alguien se introduce en su fratría, por ejemplo. Aquí, digamos, que los procedimientos son otros pero la circuncisión femenina nos va mostrando su papel en el grupo y su peculiaridad todo el rato. Y con esa peculiaridad tenemos que contar porque si no conocemos bien un fenómeno no lo entendemos realmente y es importante entender de qué se trata. Por eso yo cuando Kitty me llamó para esto dije, pero Kitty, yo es que solo puedo hablar desde un punto de vista que no es el de intervenir en, es otro, yo no sé si es pertinente. Ella me dijo que si era pertinente y en esa confianza yo les estoy largando todo esto pero veo que no les está resultando lejano por lo cual voy a seguir con cierta tranquilidad con este asunto. Estamos hablando de lo que es la práctica de la circuncisión. Yo traigo aquí varias fichas, ya sé que nunca llegó la última, estoy acostumbrada porque ya me he pasado, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, como diez minutos. Diez minutos, vale. Los tipos de circuncisión femenina o ablación se los conocen ustedes perfectamente. Está desde aquel que consiste exclusivamente en la estirpación del clítoris, dos, estirpación, circuncisión faraónica, o sea, estirpación de clítoris y labios menores, con lo cual, digamos, la vulva deja de existir, se convierte como en una concha, ¿no? Simplemente que cierra. A veces, estirpación de los labios mayores también y cuando esto ocurre, infibulación, es decir, coser el resultado, lo cual puede hacerse de diversas maneras, en algunos lugares mediante espinas, las espinas de una planta especialmente fuertes, ¿no? Bueno, esto sí que merece, bueno, para solo, este suele ser el utillaje, recuerden que la circuncisión ritual masculina, por ejemplo, los hebreos la realizaban con un, todavía con piedra, es decir, que no se podía utilizar metal, hasta tal punto era antigua que no podías utilizar algo tan joven como el metal, o sea, utilizabas la lasca muy afilada de piedra. Este es el utillaje y si esto ocurre que no quiere, esta es la circuncisión faraónica. Fíjense sin problema porque esta está realizada en una clínica, es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? que se ha convertido en una práctica médica, esto se ha realizado en el Cairo y en Egipto, cuesta 30 euros y se realiza con, imagino, cierta anestesia con lo cual ya no cumple la función grupal, igual que se realiza, mejor la quito, ya la han visto, igual que se realiza a una edad mucho más temprana en este momento en los grupos que antes la situaban en la adolescencia y en este momento la realizan después del nacimiento en algunos casos a los nueve meses, después del nacimiento han tenido muchos problemas porque se puede producir sepsis con mucha facilidad, a los nueve meses para asegurar más que eso no, digamos, no interfiere directamente en la salud de la criatura, los dos años, cada vez antes, asimilándola más a la masculina, ¿para qué? por asimilación a la masculina, una, y dos, porque realmente está perdiendo la función grupal, por eso, ¿por qué la pierde? Aparece detrás de ella la justificación religiosa. La justificación religiosa es un tipo de justificación para una larga serie de conductas que viene a decir que hay que hacer algo por una razón que no pueda ser controvertida. ¿Qué es lo que pasa? El islam está dando cobertura a esta práctica de un modo sistemático. Vean que el islam es una religión peculiar, no tiene clero, lo empieza a tener ahora, sobre todo, fiándose y tomando como modelo al islam chií, que siempre lo tuvo. El islam apenas tiene clero, con lo cual, la formación de la opinión es muy aleatoria. Y en el momento que empieza a existir clero, este clero suele ser muy inculto. Pónganse en todos esos países. Alguien decide o decide su grupo que realmente es alguien respetable porque se sabe partes enteras del Corán, pero no tiene por qué saber más. El nivel de exigencia es, digamos, tener una cierta autoridad moral y conocer de memoria algunos textos sagrados. Muchas de estas personas consideran que una práctica inmemorial como esta, en la cual, que ya no cohesiona tanto al grupo y de la cual, además, algunas de las gentes del grupo están empezando a tener menos seguridad de que esté bien hecha porque tienen una gran presión que les hace poder aflorar sus propios sentimientos. Tiene una presión externa, pero lo que aflora es el sentimiento de esto que es. Si no, no lo haríamos antes, no lo haríamos cuando no toca, no. Están siendo reforzados por la autoridad de esta gente para decir eso lo manda el Corán. Esto lo manda la religión. La única manera, claro, si se trata de gente muy inculta no hay manera porque la manera de hacer esto es muy fácil. Es una práctica inmemorial que viene probablemente del antiguo Egipto y no está vinculada con un libro sagrado que nace en el siglo VIII después de Cristo. Ni aparece en él por ninguna parte. Pero para eso tienes que contar con el canal. Si el canal está cegado tú no tienes manera de trasladar esto. ¿Cómo lo puedes hacer? Como se está haciendo en muchos lugares, mediante mujeres a las que se empodera en su grupo, se les da un curso de formación y para que vayan por diversas aldeas y tal a convencer a la gente con las fotografías, con el Corán y a decirles esto no es musulmán, esto es otra cosa, no se lo hagáis a vuestras hijas. Esto es lo que se está haciendo. Hay que tomar por partes cada cosa, pero ustedes están tratando aquí sobre todo de qué hay que hacer aquí. Y yo les estoy contando cómo es la práctica donde funciona. Son dos cosas. Los tipos, vale, con qué nos encontramos si queremos actuar allí. Si queremos actuar allí hay que contar con la gente de allí. Hay que contar con el Estado. Hay que contar con las autoridades políticas. Hay que tomarlo probablemente como si fuera una cuestión de salud. Más que tiene muchos más ángulos desde los que verse, como hemos podido ver, pero hay que ver estratégicamente cuál es el mejor para que la práctica sea disuadida y probablemente como una cuestión de salud es el mejor, esa mejor manera de abordarlo. Si lo hacemos aquí es diferente. Y si lo hacemos aquí es diferente porque nos va a aparecer una categoría nuestra que está siendo exportada, que es el relativismo cultural. Es decir, aquella idea según la cual todas las culturas son universos de valor y por lo tanto todas son igualmente valiosas y ninguna tiene derecho a marcarle a otra qué está bien o qué está mal. Relativismo completo. Allí existe una práctica como la hablación. Muy dueños son de hacerlo. El relativismo tiene dos maneras en realidad. Bueno, aparte de su manera interna que se podría desarrollar, pero afortunadamente no tengo tiempo. aquí hay dos maneras de funcionar. ¿Qué funciona distinto en enemic y enetic también? Verán, es casi. Yo puedo ser relativista porque me importe mucho el otro o puedo ser relativista porque no me importe absolutamente nada. si me importa mucho será cómo voy a permitir yo, mujer, que otra mujer padezca una atrocidad como esta. No puede ser. He de poner realmente todas mis fuerzas en esto. O cómo voy a permitir yo, varón occidental, con una especie de feminismo asumido, o sea, respeto por la dignidad de las mujeres, que una niña, una mujer, sea sometida a una práctica como esta. Esto no puede ser. Entonces, relativismo, no, no, pero tú no puedes intervenir porque es tu cultura, es la suya. Ya, claro, es verdad, el principio de tolerancia empieza a tener graves problemas. Es una práctica como religiosa o cultural. Recuerden además que según con quién traten las personas son muy capaces de cambiar el discurso. Si tratan con personas pías dirán es una práctica religiosa. Ah, claro, es la religión, la santa religión. Y si calculan que el otro no es del todo pío dirán es una práctica cultural. Ah, claro, la cultura, claro, la santa cultura. O sea, vendrá por una parte o por otra. ¿Para qué? Para lo mismo. Yo puedo ser relativista, digamos, por compasión, es decir, yo es que claro, si digo que no a una práctica como esta quizá esta gente piense que desprecio su cultura en su conjunto. Yo no quiero que piense en esto. O puedo ser relativista justo por lo contrario. Bastante me importa lo que hagan y si se hacen entre ellos lo que quieran porque me importan entre todos, juntos y por separado, un comino. Allá ellos y allá ellas. ¿A mí qué me importa? ¿Me pasa a mí? No. Entonces, hay un relativismo de mala ley que existe y verdaderamente cuando alguien hace a veces, digamos, apelación al relativismo hay que saber un poco desde dónde, pero se sabe pronto preguntando, ¿no? O sea, a las dos o tres preguntas ya ves el relativista que tienes en frente de qué tipo es. Si es de uno, si es de estos o de aquellos. Yo creo que la humanidad está en trance de ser una, lleva intentándolo de la manera fuerte el proceso de globalización lleva 300 años, 500 máximo, y no puede impedir realmente que la humanidad se transforme en una. incluso los grupos no hay manera de mantener un grupo cerrado en la situación actual, es imposible. Incluso los grupos que hacían esto como solidaridad de grupo ya no lo hacen por eso, están invocando razones religiosas y al final, lo que es peor, cuando incluso estas decaen, las razones ya no se invocan y aparece puramente el egoísmo masculino detrás. y entonces es terrible lo que aparece. No, es que queremos asegurarnos la fidelidad de las mujeres. Entonces ya aparece todo lo que la cultura encubría, todo aquello que cubría de oro y lo enjollaba, aparece como simplemente otra cosa insoportable. que si no estaba ahí al principio puede empezar a estar ahora y esto es muy difícil de soportar incluso para las personas que crean que esa práctica está religiosamente motivada. Hay mucha complejidad en la vida de un pueblo, en la vida de una gente, en la vida de un grupo. Yo estoy convencida de que una práctica como la ablación, voy a ser muy optimista, habrá desaparecido en 50 años. Como yo no voy a estar aquí dentro de 50 años y no ocurre nadie me podrá quitar la razón. Por lo tanto, fíjense con qué tranquilidad de espíritu digo que esto va bien. ¿Por qué lo creo? Porque verdaderamente ni en Occidente, no porque seamos occidentales sino porque somos individualistas, podemos renunciar a la noción de derechos individuales para todas las personas y el derecho a que nadie intervenga en tu cuerpo. Es un derecho evidente por ese lado y porque creo además que a medida ciertamente que sobre todo la comunicación entre todos nosotros se hace mucho más fluida, el propio desapego de esa práctica en el grupo que la practica se hace también más patente. Veo que ustedes y cierro, por el contrario estudian qué ocurre aquí, por qué se sigue realizando en Europa y esto es lo que ustedes tienen que ver, o sea, ¿de qué intenta un grupo defenderse cuando marca de esta manera crueldísima a sus mujeres todavía? de qué intenta defenderse y cuando logran saber qué es ataquen allí porque allí donde está la resistencia allí cae la torre. Y muchas gracias por este interés que han demostrado. Gracias. Bueno, solo oyendo los aplausos y lo largo que han sido, pues se ve todo lo que hemos aprendido y qué otra mirada ha hecho de este aspecto tan brutal como es la mutilación genital femenina. Tenemos muy poco tiempo, cinco minutos para abrir un pequeño diálogo. Bueno, agradecer a Amelia la exposición que ha hecho, ¿verdad? Y yo lo que quería comentar un poco es, desde lo que es, ha hablado de los derechos humanos, desde que las mujeres que estuvimos en Beijing defendíamos que por encima de las culturas y las tradiciones estaban los derechos de las mujeres, que eran derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Pues en ese marco de los derechos humanos que estamos hablando, yo quería exponer un poco lo que a mi juicio está ocurriendo en este momento aquí en España. Yo creo que esos derechos humanos tienen que tener un marco legal que garantice justamente por los Estados ese ejercicio de que no se van a violar esos derechos humanos, ¿verdad? Pero en este momento yo quisiera que desde la mesa, no sé si Amelia o Kitty puede comentar lo que está ocurriendo en este momento, que hay un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que se va a debatir el martes que viene por un término de urgencia, que es que desaparece la justicia universal. La justicia universal que tenemos en España y que ha sido referente para otros países europeos, en este momento está en peligro, porque esa justicia universal se va a aplicar con unos requisitos tan estrictos que para nada vamos a poder, es una puerta abierta a la impunidad de los agresores y de los que están produciendo esta violencia contra las mujeres. Si me podríais decir un poco, porque es una preocupación que yo creo que en esta jornada debemos conocer todo el mundo de esto y reivindicar que eso se paralice en este momento. Me gustaría que me contestaran desde la mesa. Bueno, yo no voy a contestar eso, pero voy a contestar una cosa que queda al lado. Vamos a ver. Esta territorialidad de un delito a veces tiene mucho que ver con las mujeres, por ejemplo. Los delitos sexuales producidos, no en el territorio, el turismo sexual con menores, este caso, la ablación y demás. Yo creo que nuestro gobierno, urgido por otras cosas y estas otras cosas se llaman nuestro comercio con China, quiere dar a luz a un proyecto de ley que tendrá que reformar bastante porque no se puede interrumpir tampoco por una conveniencia, digamos, momentánea, la justicia universal, que es, por así decir, un anhelo completo de la humanidad en el tiempo presente. Y, a mi modo de ver, deja especialmente descubiertas y hay una parte del derecho en que es coercitivo y tiene que ser disuasivo. Y, evidentemente, para muchas familias que están realizando esto cuando van de vacaciones, es importante saber que pueden tener un problema al volver, porque a veces el miedo guarda la viña. Lo que no hagas de por ti, a veces el miedo guarda la viña. Si tú quitas esto, es muy grave. Y yo no sé si quien pensó en legislar solo para que no se le enfade China, pensó en que esto también os sucede. Yo lo que creo es que tenemos un también, pero recuerden, hemos tenido algún proceso sonado donde padres fueron, digamos, encausados por haber mutilado a su hija. Y luego los jueces han dicho lo que bien les ha parecido, uno sí, y el tribunal sigue entre lo contrario. Lo que no se puede seguir teniendo son unas facultades de derecho donde nadie sabe antropología ni se explica. Donde la gente en derecho aprende leyes de memoria. Y luego su idea de cómo funciona el mundo, que es una sociedad, cuando se van a tener que encontrar casos evidentes dentro de su propio Estado, de conflictos culturales, no tienen ni idea. Y se creen que con solo el uso de la razón natural y sin conocimiento alguno, van a poder afrontar simplemente las cosas. A mi modo de ver, tenemos un grave problema en las facultades de derecho. Y no les hablo ya del Ministerio de Justicia, porque de eso últimamente no hablo. Prefiero no hacerlo. No, tenemos problemas sumamente complejos. La globalización nos pone ante problemas muy complejos, para los cuales saberse estupendamente la ley de aguas es una cosa sin duda alguna muy buena, pero no la mejor. Hay que saber más cosas cuando uno redacta una ley. Ya no les digo cuando uno la tiene que poner en práctica. Cuando la redacta. Y es evidente que en este caso ha habido una fenomenal imprevisión, de la cual, pienso, están a tiempo de bajarse. Porque para eso se les está avisando. Que tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque no se puede frenar la esperanza de la humanidad a una justicia universal. Eso está simplemente ahí planteado, y es la base absoluta de la Declaración del 48. Por el mismo criterio, la Declaración del 48 no habría existido nunca. Porque es extraterritorial. Muchas gracias, Teresa. Buenos días, profesora Valcárcel. Es un honor poder haber escuchado su conferencia. Soy Blanca Hernández, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, que hemos organizado conjuntamente con UNAF y con el Ministerio de Empleo en las jornadas, que da gusto ver el éxito que están teniendo. Además de saludarla y darle las gracias por estar en el Ministerio, quería también aportar algo al debate que acaba de traer a colación Ángeles, porque precisamente ayer en la comida estuvimos hablando sobre eso y le dije que lo miraríamos con detenimiento. Y, efectivamente, parece que la proposición de ley orgánica va a ser objeto de debate en el Pleno próximo. Habíamos hecho hincapié desde la delegación del Gobierno en algo que nos parecía muy importante, porque esa es nuestra misión y a eso estamos dedicadas absolutamente, que era que se ampliaran los delitos que podían ser perseguidos internacionalmente y que se incluyeran aquellos que mencionaba el convenio de Estambul que está en proceso de ratificación. Es cierto que me dijo Ángeles ayer, mirad con cuidado los puntos de conexión, porque en la redacción que se hace de los puntos de conexión se pueden haber introducido, aunque se han ampliado los tipos perseguibles, sí que se pueden haber introducido algunas vías más restrictivas o algunas reducciones en los puntos de conexión. Bueno, ayer, precisamente por la tarde, lo estuvimos estudiando en la delegación y vimos que en algunos aspectos sí que se podía apreciar eso, en otros no. Por ejemplo, los tipos de trata vimos que había una ampliación bastante considerable, pero en todo caso yo sí que quería dejar constancia ante el auditorio que la delegación del Gobierno para la violencia de género, como no podía ser menos, lo que hace es efectuar esas observaciones al grupo proponente de la proposición de ley con el objeto y con el fin de que la Cámara Parlamentaria tenga también conocimiento de esa necesidad, como decía la profesora Valcárcel, de lograr que esos derechos humanos sean la conciencia jurídica de la humanidad y, por lo tanto, que en la medida de lo posible logremos ampliar la protección de nuestras mujeres allá donde estén. Entonces, sí que quería decirles eso, que hay un aspecto importante y positivo para ponerlo totalmente en contexto, que es que se amplían los tipos perseguibles de violencia contra la mujer y eso no es poco. Y dos, que es cierto que hay que revisar y creo que hay que debatir, para eso está la Cámara Parlamentaria, sobre los puntos de conexión que se han tomado para evitar que se puedan producir restricciones en la perseguibilidad de algunos delitos. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Sí, ¿me toca? Sí, buenos días. ¿Hablame bien? Sí. No, no estoy encantada de saber esto. Bien, buenos días. Mi nombre es Rafaela Pastor Martínez y presido la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobo Europeo de Mujeres. En primer lugar, muchas gracias, Amelia, por tu exposición. Y muchas gracias a UNAF, muchas gracias y felicitaciones a UNAF, Kitty, presidenta y directora, Julia, de que este año hayáis sentado en la mesa a una filósofa feminista, porque considero que ya va siendo hora de que arreglemos el mundo y que pongamos en alza los derechos humanos de las mujeres, de todas las mujeres. Y desde luego la filosofía tiene mucho que decir siempre, pero no solo en este espacio que estamos defendiendo que no mutilen genitalmente a las mujeres y a las niñas, sino en la economía, en la ciencia, en el arte, en todo, porque estamos llegando a una sociedad en la que los valores humanos pasan por la técnica y el técnico, le da el visto bueno y andas todo el mundo ahí corriendo. Y así nos va. Entonces yo aprovecho este espacio para decir a todas las mujeres que estáis aquí, varones, que allí donde estemos procuremos poner un marco teórico la historia del mundo, la historia de los seres humanos para que nos expliquen y nos ayuden a avanzar. Porque cuando se ha hablado de violencia contra las mujeres en este país, lamento muchísimo, y lo conozco muy de cerca porque soy trabajadora de una casa de acogida, que ahora se tengan en cuenta solo a las mujeres que denuncian en hospitales. Hay cientos, millones, me atrevería a decir, de mujeres en este país que no sabemos siquiera que son víctimas de violencia, porque están bajo los efectos de ansiolíticos, antidepresivos, etc. Así que, gracias, UNAF, y espero que el próximo año también contéis con la filosofía y con el feminismo para vuestras vindicaciones. Gracias. 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 ¿Una pregunta más? ¿No? ¿Nada? ¿Nadie quiere mayores especificaciones sobre la evaluación? Hola, buenos días. Gracias por también la aportación y las referencias a la antropología y a tantos antropólogos, en este caso. Ayer, Adriana Kaplan hablaba de la importancia de introducir en las facultades de medicina y de ciencias sociosanitarias en algunos países africanos asignaturas que hicieran referencias o referencias en sus currículum a este tema. Desde el feminismo también, y aprovecho la referencia de la profesora Valcárcel a que en las facultades de Derecho debería haber antropología o por lo menos unas referencias a la sociedad o sociología, antropología, a seguir pidiendo en este espacio que también en las facultades sociosanitarias en este país hubiera este tipo de formación. No solamente, como decía, apuntaba ayer la profesora Kaplan, en África, sino también en España y no solamente en las facultades de Derecho, sino en las de ciencias sociosanitarias. Porque yo creo que si estamos aquí es porque necesitamos este tipo de formación e información. Por lo tanto, hay que introducir cuestiones de género y salud en las facultades sociosanitarias y este tema, desde luego, debería estar muy presente. Muchas gracias. Sí, yo pienso, esta es la última intervención. y entonces aprovecho que yo tengo esta oportunidad de intervenir para decirles, yo pienso que como occidentales que estamos realmente en un mundo nuevo, es un mundo realmente extraño y nuevo el que tenemos delante. Necesitamos una formación muy distinta de la que hemos tenido, muchísimo más amplia. Tenemos una obligación, un deber de saber muchísimo más amplio del que se tuvo en el pasado. Porque la realidad que también enfrentamos es muchísimo más amplia y plural, es una realidad global. Hay modo de ver una enseñanza parcelada de solo, la medicina solo sirve para curar, no atiende el contexto. Las leyes sirven para mandar, no necesitan conocer qué pasa, no sirve. hay que hacer realmente muchísimo trabajo mixto de saberes y estamos en la mejor disposición. ¿Cómo lo soluciona ahora la gente? Pues mediante cursos de formación. Pero ciertamente hay cosas que incluso no tendrían que ser curricularmente de las facultades, sino de antes. La enorme diversidad de la que la humanidad adviene debe ser una cosa que la gente tenga presente cuando ha recibido una formación media para saber simplemente entender algunas cosas al par que les quiera o no poner remedio porque lo necesiten. Pero hay modo de ver y en un contacto cultural evidente como el que se está desarrollando en todas las sociedades altamente industrializadas, entre personas que vienen de un mundo tradicional donde no solo estas prácticas, cosas parecidas, por ejemplo, la poliginia o cosas así son corrientes y este otro tipo y este tipo social nuestro exigen una formación antropológica siquiera sea elemental en muchos niveles de nuestros estudios. Todos aquellos que luego están comprometidos con entender los grandes procesos sociales. porque si no hay cosas que no, la gente cree que simplemente la gente es que se vuelve platónica. Sí, cree que puede abordar estas cosas como Platón en los diálogos. O sea, esto pasa, tú qué opinas, opino no sé qué y por qué razón lo opinas, o Sócrates, porque después de pensarlo mucho me parece que es así. Ah, pues yo pienso lo contrario. Ah, pues discutamos un poco. Dice, sí, discutamos, pero estudiemos, porque discutir en el vacío no. Aquí hay un poco que estudiar y luego ya discutimos de lo que sea. Pero primero esto es como los adolescentes, que cuando quieren discutir de todo recuerden que son gente discutidora. A los cuatro años los seres humanos empiezan, si les dejan, a discutir y se mantienen en esa especie con una subida enorme de los 14 a los 28 que luego van bajando a medida que van entendiendo alguna cosa que otra. Entonces, hay una etapa de la vida en que somos muy discutidores, pero no hay ninguna discusión que se realice o se pueda realizar sobre el vacío, hay que realizarla sobre datos y sobre conocimientos que tenemos y hay que entender este tipo de prácticas y saber qué son. Es muy importante entenderlas. Aparte de que nos parezcan lo que nos parezcan, hay que saber qué son. Entonces, digamos, esa parte en que ese estudio no puede ser obviada. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.